Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Trascendió en los últimos días que el Frente de Todos, espacio que lidera a nivel local Andrés Romero, está cada vez más cerca de unirse al oficialismo, cuyo mayor referente es el intendente Ignacio García Arezca. Y sobre esto hay diferentes puntos importantes para marcar y para destacar cuál es la situación actual de la política en San Francisco y qué es lo que se viene. A nivel provincial no hay nada oficial, se esperaban resoluciones por parte de las elecciones internas de partidos que se iban a llevar a cabo en el mes de abril, pero que a causa de la pandemia decidieron postergarla para una vez que finalice esta situación atípica. Pero lo que ocurre prácticamente, por lo menos en la ciudad de San Francisco, es que entre referentes de ambos espacios se están manteniendo conversaciones informales para ver qué va a suceder en el corto plazo y también para que cada uno busque sus beneficios. Concretamente, entre el espacio de García Arezca y de Andrés Romero. ¿Cuál es la realidad, a pesar de que no haya nada oficializado? Que el PJ local quiere hegemonizar su poder en San Francisco. De esta manera, incorporando a un espacio con una ideología medianamente similar y para continuar creciendo internamente y rompiendo la oposición. Porque si el kirchnerismo emigraría hacia el oficialismo, quedaría como oposición fuerte. Córdoba cambia, que únicamente tiene tres concejales. El Consejo Deliberante se le haría muy difícil para discutir, para consensuar, para que lo tengan en cuenta, y el espacio de García Arezca tendría supremacía política en cuanto a las decisiones y a los proyectos. La jugada que quiere hacer el intendente es muy similar a lo que ocurrió en las elecciones de 2019 cuando se sumó el PETA Bernarte, con su espacio mejor San Francisco, hacia las filas de Hacemos por Córdoba. Luego, se atrajo a la principal oposición, a una persona que lo había provocado, que lo había cuestionado en los últimos 15 años, se lo sumó, se le dio un puesto importante, un puesto jerárquico, y allí se quedó. Algo similar quieren hacer con Romero, quieren que se vaya a sus filas, y a partir de ahí, comenzar y que haga su propia estrategia política con toda su estructura que lo va a acompañar y que lo va a seguir. Pero también, en donde se busca un acompañamiento fuerte, es en el Consejo Deliberante. En San Francisco hay 12 bancas, de las cuales actualmente 7 son de Hacemos por Córdoba, 3 de Córdoba Cambia, a cargo de Stopani, de Cornalgui y de Rofé, una de la UCR, a cargo de Canalys, y la restante del kirchnerismo. Imagínense, si esa silla del kirchnerismo en Míguera, hacia Hacemos por Córdoba, quedaría con 8 el oficialismo. Sería el doble de la oposición, lo cual le imposibilitaría que haya un debate, a que haya consenso, los proyectos que eleva el Ejecutivo se aprobarían fácilmente y no habría ninguna persona que criticase una cierta minoría y se perdería a un referente edil como es Romero, que hasta el momento ya presentó más de 40 proyectos, que cuestionó arduamente algunas cuestiones por parte del Ejecutivo, como las horas que se llevan adelante, falta de convicción social, falta de apoyo a los merenderos. Por lo tanto, eso sería una contra para el Consejo, porque se perdería a un jugador importante que le marca la cancha al oficialismo. Quedarían dos, pero entre los dos se les haría muy difícil para marcar la diferencia, porque serían totalmente minoría. Ahora bien, ¿por qué el oficialismo quiere tanto a Hugo Charromero? Simple, porque es líder de un espacio político, participó de unas elecciones, terminó cuarto, un espacio político que surgió hace poquito, el kirchnerismo que tiene su núcleo duro, que lo acompaña a pesar de todo, es un personaje político que hace, que cumple lo que dijo hasta el momento, como que iba a donar el sueldo, e iba a donar el aguinaldo, cumplió, ayuda mucho a los comedores, es una persona que conoce la realidad de los sectores más carenciados, quizás el oficialismo a ese sector no puede llegar, y con Romero se le haría mucho más fácil. Y por eso quieren incorporarlo a su equipo y también tener la facilidad de tener menor oposición. Este tipo, una elección, con una elección llegó a ser concejal, algo que no consiguió hasta el momento ni la izquierda, ni la extrema derecha, que hace mucho tiempo vienen buscando, ellos no lo consiguieron, este tipo, con una elección, llegó y lo buscó. ¿Y cuál es el rol que cumpliría en el hipotético caso de que acceda a ir al oficialismo? Es difícil de responder esta pregunta, pero estaría en desventaja en comparación a los compañeros que vienen trabajando desde hace más tiempo. Imagínese, Romero llega como una persona nueva al espacio político, ponele que le den un puesto estratégico como secretario o como director de determinada área, va a tener cierto límite. Va a tener que responder a las decisiones de un jefe que está arriba suyo. Quizás no pueda crecer de la misma manera que si lo hubiese hecho siendo el jefe, siendo el líder de la agrupación política, siendo la cara visible, el que toma las decisiones, es que es fiel a sus convicciones. En la estructura donde aparentemente se uniría, tiene que responder los ideales que le dicen desde arriba. Y si algo no le gusta, lamentablemente, se va a tener que quedar callado. Esa es la desventaja que podría tener. Que lo posicionan en un lugar jerárquico, con una apariencia pública, pero que desde ese lugar no depende totalmente sus decisiones porque va a responder a otras personas. En cambio, en el frente de todos, él tenía plena libertad, plena independencia, plena autonomía de hacer lo que quisiese por el bienestar de su gente. Pero ahora bien, ¿hay chances reales de que Bocha Romero y de que su espacio kirchnerista ganen unas elecciones municipales en San Francisco? Y la verdad que no. Por las características de San Francisco, por las condiciones, no. Hay un alto porcentaje de votantes que nunca votaría al kirchnerismo que se rehúsa a eso. Únicamente tiene un núcleo duro que lo sigue. Obtuvo el 8% de las elecciones, menos de 3.000 votos y con eso no llega ni a pelear por el segundo puesto. Lo que le permitiría, lo que beneficiaría de que continúe de manera independiente sería seguir creciendo desde el Consejo, proponiendo, creando, mostrándose ambicioso, con ganas de hacer, cuestionando como un tipo activo. Pero, ser intendente en ese espacio y yo sinceramente desde mi perspectiva lo veo muy difícil. Capaz que en 10 años la situación cambie, pero en ciudades conservadoras como San Francisco no se piensa tanto en eso. Chances tiene muy pocas. En cambio, si se va al oficialismo, hace carrera política, va creciendo, va sumando adeptos, ahí sí podría llegar a ser candidato a intendente, ganar o no las elecciones, depende de él, pero sí podría llegar porque ya tiene la estructura armada, tiene muchos militantes, tiene gente que lo sigue, tiene el aval de varias gestiones, tanto de Yarsyora como de García Areca, tiene obras, tiene dinero, tiene empresarios que lo acompañan. En cambio, ahora sí tiene gente que lo acompaña, pero está más solo. Mirá lo que pasó con Bernarte. Bernarte perdió varias elecciones, finalmente, y de manera sorprendente se terminó yendo hacia el oficialismo, hoy es secretario de gobierno y tiene la ambición de ser candidato a un futuro, algo que sabía que la proyección de su espacio se le complicaba mucho llegar a la intendencia, llegar al poder y por lo tanto se vio en la necesidad de irse hacia ese espacio que tanto criticó y que seguramente tiene muchísimas cosas en las que no concuerde, pero que sigue ahí fiel o no a sus convicciones, pero está ahí al pie de la letra. Romero va a tener una difícil decisión que tomar, si sigue de manera independiente creciendo por su cuenta en el Consejo Deliberante o si se va o si se va con el oficialismo, pero en el oficialismo hay mucha gente, muchas personas importantes que están hace varios años como el caso de Bacheto, de Manías, de Becaría, de Rofé, de Picitelo, que no se la van a hacer fácil, que van a ser celosos y que van a estar pendientes de cada paso que dé. Va a ser una decisión que dependa íntegramente de él, de lo que suceda también entre la provincia y la nación, porque hay algo muy importante que iba a pasar entre el gobernador Schiaretti y Alberto Fernández, porque no tuvieron una buena relación desde la campaña electoral, se mostró libre de un candidato a presidente Schiaretti, fue con una boleta corta de diputados, mostró una cierta prescindencia, fue el único gobernador peronista que no apoya ni apoyó al presidente Alberto Fernández y capaz que esto le esté pasando un poco de cuota. Pero la relación entre ambos se está mejorando, porque saben que se necesitan mutuamente. Hay una asistencia financiera y un apoyo legislativo en la relación entre el gobernador y el presidente. Asistencia financiera porque Córdoba tiene la economía paralizada a causa de la pandemia, tiene una deuda muy fuerte en dólares y necesita sí o sí de la ayuda económica por parte del presidente y del Estado Nacional. Y es más, los números hablan por sí solos. En los cuatro meses que llevamos de pandemia y de cuarentena, la nación le giró a la provincia 40.000 millones de pesos. Algo que habla que el presidente tiene en cuenta Córdoba que quiere afianzar su relación con el gobernador Esquiarete y por el otro lado apoyo legislativo porque Alberto Fernández necesita en el Congreso el apoyo de los cuatro diputados Esquiaretistas para aprobar las leyes, para continuar creciendo y mostrando los lineamientos de su gestión. Todo indicaría a que va a haber una relación y que el peronismo a nivel nacional se va a unir. Únicamente falta la provincia de Córdoba y va a ser una bizarra, va a ser súper importante lo que suceda a provincia a nación para determinar en San Francisco cómo va a continuar la gestión de García Arezca, si lo une o no a Romero. Romero por el momento se muestra callado, sabe que hay conversaciones, saben que lo quieren como refuerzo en el oficialismo pero le convendrá o no el tiempo lo dirá.